Shingeki no Kyojin siempre ha tenido un universo alterno, el cual es conocido como Shingeki no Kyojin A-U. Esto es oficial, realmente Hajime Isayama ha incluido este universo alterno desde aparentemente el volumen 11, pero ha comenzado a darle una especie de continuidad más intensa y más trabajada desde el volumen 18 del manga de Shingeki no Kyojin. Acá nos presenta a los personajes que conocíamos normalmente, Eren, Armin, Mikasa, Jan, Annie, Rainer, Bertolt, Ymir, Sasha, Connie y demás, todos, nos lo presenta en un contexto de que ocurriera si vivieran en nuestra época. A qué tipo de problemas se enfrentarían siendo unos adolescentes y qué tipo de personas serían si no hubiesen habitado el mundo donde ocurren los acontecimientos del universo de Shingeki no Kyojin. Muchos me han preguntado que dónde se encuentra este universo alterno o dónde pueden leerlo. Te voy a mostrar cómo viene, ya que es un adelanto falso, una especie de broma que Hajime Isayama comenzó a colocar al final de los tomos. Los tomos compilatorios y cómo viene te lo voy a explicar a continuación para que tengas una idea más clara y te voy a mostrar algunas de estas cosas. Realmente, los personajes que vemos acá son muy distintos a las versiones que vemos en su desarrollo de Shingeki no Kyojin, porque verdaderamente, al no ocurrir nada de los acontecimientos del Rey Fritz ni el poder de los titanes, pues la historia es distinta y los personajes ya no son los mismos. Pues bueno, acá te voy a mostrar todo eso y te voy a explicar cómo algo que comenzó como una broma, por fin se ha convertido en oficial. ¿Existe el multiverso en Shingeki no Kyojin? ¿Los multiversos son reales dentro de la serie? Vamos a contestar esta pregunta en este video. Vamos a darle. Bueno, pues vamos a explicar cómo viene este universo alterno dentro de los tomos de Shingeki no Kyojin. Miren, estos son dos tomos compilatorios completamente en japonés. Las ediciones de México, y no sé si las ediciones de Estados Unidos contienen estos extras que voy a mostrar, pero tengo entendido que la edición española no los trae, por lo cual si compraste esa edición, pues no está ahí, ¿no? Y también les presumo mi tatuaje de Shingeki no Kyojin. Bueno, miren, cuando termina el tomo, tenemos estas páginas extra, vean. Acá se nos enseña a los personajes en un contexto totalmente distinto, como si fuera un instituto. Únicamente son estas dos páginas, o sea, son las dos páginas finales, y después tenemos el adelanto real del siguiente tomo. Acá, pues bueno, tenemos esto, y pues desde el tomo 18 han estado viniendo así estos tomos. Vean, aquí tenemos donde están jugando la Ouija, bueno, la Ouija, entre comillas, y bueno, ese es el tomo 28. Esto viene así desde el japonés. Entonces, son muy pocos los que han tratado de como conservar esto, pero verdaderamente, este, aparentemente se ha confirmado en el manga 120 de Shingeki no Kyojin, que esto sí forma parte de la trama principal. ¿O no? Tengo un video hablando acerca de todo lo que ocurre en este universo alterno. Te lo voy a dejar en la tarjetita para que lo veas. Pero, si en líneas generales te puede explicar de qué va, es simplemente la vida normal de ellos. No hay ninguna referencia al futuro de Shingeki no Kyojin como en Chugaku, por ejemplo. Este es un universo completamente aparte, que verdaderamente conserva ciertas similitudes y paralelismos con el mundo que habíamos visto en Shingeki no Kyojin, pero sí tiene bastantes diferencias. Te explico que, aparentemente, se ha confirmado que este universo sí forma parte del canon principal de Shingeki no Kyojin, ya que, además de estar dibujado por Hajime y Sayama, por fin hemos tenido un pequeño, muy pequeño vistazo a que existe dentro de Shingeki no Kyojin. Esto, porque en el manga 120, se pudo ver que justo después de que la cabeza de Eren cae en la mano de Sig Jaeger, y se mezclan los recuerdos de el poder del titán de ataque y el titán fundador dentro de la cabeza de Eren, podemos ver un vistazo en la esquina superior izquierda. Acá podemos ver perfectamente que se trata de Armin y Mikasa del universo alterno. Esto nos estaría confirmando que existe un multiverso en el cual no ocurrió nada de los acontecimientos que habíamos visto en la serie original, es decir, un universo en el cual nunca ocurrió el pacto con el demonio de la tierra y nunca ocurrió la aparición de los nueve poderes titánicos. Y todos llevaron una vida normal, común y corriente. Esto es verdaderamente impactante y cambia muchísimo la perfección que podríamos tener de la historia, ya que nos habla que sí existe otra línea de tiempo donde nada de esto ocurrió. Y es que es verdaderamente interesante imaginar estos multiversos. No lo sé. Yo realmente soy muy fan de este tipo de conceptos del multiverso. Por lo cual, esto podría ser auténticamente real, una realidad que podríamos ver en los próximos capítulos, o quizás se pueda explorar en la serie. ¿Realmente es algo real? ¿Es decir, no es simplemente un easter egg, por ejemplo? Pues bueno, todo apunta a que sí es un easter egg. Escuchen cómo se rompe mi corazón, chicos. Sí, todo apunta a que es un easter egg. En una entrevista que fue publicada el día de ayer viernes, se hablaba de que Hajime Isayama había sido cuestionado acerca de qué significaba todo este universo alterno. Es decir, qué significado tenía para él y por qué lo había creado, ya que es realmente popular entre algunos fanáticos que consumen los volúmenes compilatorios. Y la gente también que está al pendiente de la serie, pues ha tomado, digamos, cierta curiosidad y le ha gustado. Por ejemplo, a mí realmente me ha gustado mucho y he disfrutado mucho de todo lo que ocurre en estas dos páginas que tenemos cada cuatro meses. Pero, ¿realmente qué significa? Querían saber si esto era realmente una broma, o si Hajime Isayama lo estaba considerando, digamos, como algo serio, el multiverso como una posibilidad real dentro de su historia. Lo que él simplemente se limitó a responder es que sí le gustaría o le hubiese gustado en un futuro agregar algo de todo esto. Claramente, esta entrevista ocurrió antes de publicarse el manga 120, cuando solo se había realizado el manga 114. Por lo cual, podríamos pensar que este es simplemente un detalle, un easter egg, un huevo de pascua, algo que solo entenderán los fanáticos que siguen el manga. Pero, ¿realmente es así? O sea, ¿ustedes qué piensan realmente? ¿Piensan que se trata simplemente de un easter egg, una referencia muy, muy, muy bien colocada, y muy misteriosa dentro del último capítulo del manga? ¿O piensan que realmente existe un multiverso? ¿O sería una opción buena el hecho de que algún día Hajime Isayama logre explorar, o en la trama se llega a manejar el hecho de considerar qué hubiese pasado, o qué va a pasar cuando se elimine el poder de los titanes? ¿Cómo se reescribiría la historia después de todo esto? Sin duda sería una opción interesante, ya que incluso se habla, o bueno, no sé si esto forme también parte del canon normal de la serie, pero hay una mini historia donde Armin se enfrenta, o tiene que matar a un titán, este, sí, un titán dentro de la época donde no hay titanes, por lo cual, pues bueno, sería ver a qué, este, en qué es lo que llega a ocurrir con este multiverso de Shingeki no Kyojin. ¿Podría ser una realidad? ¿Podría ser simplemente una broma, un easter egg, que Hajime Isayama ha llevado un poquito lejos, al incluirlo dentro de la historia original? Yo realmente creo que se confirmaría del todo, este, en qué podría existir este multiverso, cuando veamos esta misma escena en el anime, si es que llega a ser así. Yo creo que sería algo, impactante. Y pues hasta acá llegamos en el video de el día de hoy. Sinceramente, yo sí quiero explorar el multiverso, quiero explorar estas versiones alternas de los personajes, y me gustaría mucho que Hajime Isayama, pues realmente lo retome en algún momento como algo serio, como una posibilidad real, y pues realmente como digo, este universo es diferente del de Shugaku. El de Shugaku es supervisado por él y tal, pero digamos que toma de referencias momentos que han ocurrido en el manga, y acá también hay ciertos paralelismos, ciertas referencias, pero no se siente como Shugaku, se siente distinto, es más comedia, es extraño, porque incluso tiene sus partes, digamos, donde se trata de desarrollar ciertas ideas de los personajes, o como hubiesen sido como Levi, que él era fan de la limpieza, y aún sigue siendo fan de la limpieza, es un conserje, como Hanji es una investigadora, como es todo esto, y yo creo que sería bueno explorar todos estos conceptos, porque le daría otro toque, otro giro a la historia, y no lo sé, realmente me encanta todo esto de los universos alternos, en las líneas de tiempo distintas, incluso se podría manejar un cambio con todo esto, y bueno, sería ver qué así se llama con esta idea, pero en sí, mi deber también es decirte que puede ser que se trate de un easter egg, una simple referencia a su otra obra, bueno, otra obra, o otra creación entre comillas, y no podría ser realmente parte del canon principal, y por eso está tan en pequeño, para que aquellos que tengan el buen ojo lo identifiquen, pero por algo ya se puso en el manga principal, no lo sé, yo ahí lo dejo, y pues gracias por llegar al final de este video, ojalá te haya gustado, me ha gustado muchísimo hacer este video, porque es un tema que me apasiona realmente, los multiversos, y las líneas de tiempo, y brrrr, muchas gracias por llegar al final, y las maestras de tiempo, de tiempo,